A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. A partir del 2024, los países que integran la Unión Europea solicitarán la autorización de viaje a los ciudadanos exentos de visa que viajan a cualquiera de estos 30 países europeos. Hasta ahora, los nicaragüenses no requerían visa, pero esto cambiará el próximo año. La nueva medida es parte del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes ETIAS, por sus siglas en inglés, el cual contempla como requisito la autorización de viaje a los ciudadanos exentos de visa. Un enfrentamiento armado entre bandas de colonos dejó otro colono fallecido este 10 de abril en la comunidad de San Nilaya, territorio de Tuijabra, municipio de Puerto Cabezas, denunció Fundación Prilaca. Según Prilaca, el ataque ocurrió a eso del mediodía cuando el colono conocido como Coajipal se bañaba junto a su esposa en el río Dapat y fue llevado herido a la comunidad San Nilaya, donde falleció por la tarde. La policía sandinista informó este martes que al menos 52 personas murieron durante las vacaciones de Semana Santa en Nicaragua, 15 casos más en comparación a los registrados por la institución en el mismo periodo de 2022. De los 52 casos, 20 de los fallecidos se produjeron a causa de accidentes de tránsito, 9 por homicidio y 23 por ahogamiento. De acuerdo con el informe del plan Amores de Verano 2023, publicado en el sitio web de la policía sandinista. El femicida Bayardo Antonio Obando Tijerino confesó haber asesinado a su pareja María Auxiliadora Jiménez Hernández, de 28 años, por un arrebato de cólera y dijo estar muy arrepentido del crimen. La comisión del hecho se dio durante la audiencia preliminar realizada este 9 de abril en el juzgado Distrito Especializado en Violencia de Carazo, cuando Tijerino, de 44 años, asesinó a Jiménez Hernández de unas 18 estocadas con machete, la mañana del jueves 6 de abril, en la comarca El Calihuate, Santa Teresa, municipio de Carazo. La mujer murió desangrada, según el dictamen forense. Y en el ámbito internacional, el ministro de Exteriores taiwanés, Joseph Wu, consideró este martes que las maniobras militares de China alrededor de la isla hacen pensar que está tratando de prepararse para lanzar una guerra contra Taiwán y advirtió de que ellos están listos para responder. Mire los ejercicios militares y también su retórica. Parecen estar tratando de prepararse para lanzar una guerra contra Taiwán. El gobierno taiwanés ve la amenaza militar china como algo que no se puede aceptar y lo condenamos, dijo en una entrevista con la cadena estadounidense CNN. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen estoy de goña a decir que el amor es de verano. Ese es el plan de estos estólidos de la Guardia Sandinista. Realmente es patético lo que hacen con estas cosas. Pero bueno, hace cinco años, un día como hoy, teníamos ya ocho días de estar viendo arder la Reserva Indio Maíz. El incendio de la Reserva Indio Maíz fue reportado por la gente de la Fundación del Río y Amaru Ruiz, como a las cuatro de la tarde del 3 de abril del 2023. Ellos, como seguidores de temas del medio ambiente, monitorearon el servicio de la NASA para donde hay puntos de calor que significan probables incendios o incendios ya desarrollados, detectaron tres puntos a unos 300 kilómetros de Managua en esa comunidad que se llama Siempre Viva, ubicada en el municipio de San Juan de Nicaragua. Se indicaba entonces que la Reserva estaba empezando a arder. Pasaron, después de eso, se levantó la alerta en redes sociales, pasaron tres, cuatro días y hace cínica, como le caracteriza a ella, mentirosa, embustera, tramposa, negaba en sus letanías del mediodía que tal cosa estuviese ocurriendo. Y decía, hay que ser serios, no hay que poner la alarma. La gente, estas eran las imágenes que aparecían en en el mismo canal 6, aparecían estas imágenes desde el aire, que daban fe de que el incendio era real, de que no era mentira de Amaru Ruiz, ni de la gente de la Fundación del Río, ni de los movimientos ambientalistas, ni de jóvenes que se preocupaban desde diferentes espacios por lo que estaba ocurriendo en la reserva, en la espesa selva de la Reserva Biológica Indio Maíz. Como les digo, pasaron tres, cuatro días, no había respuesta y los costarricenses ofrecieron, doña Nadiquel y amigos, ayuda para sofocar el incendio y la ayuda fue rechazada por la dictadura. No, 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 a ver, los ticos ofrecieron ayuda. Tengo un video usted ahí de, ponga, ponga, ponga el video de los, de los costarricenses que hablaban de lo que estaba pasando en la Reserva Indio Maíz. Vean ustedes esto. Esto. Vean familia, nada más escuchen cómo suena eso, acaban de incendiar al frente de la casa de la reserva de indio maíz nada más vea cómo suena eso vea las llamaradas bueno no se ven pero es algo tremendo eso suena como juegos artificiales vean oigan entonces la alerta era real el fuego estaba ahí asesínica negaba lo negaban todos no pasaba nada no pasaba nada en la receta idioma y entonces era toda una noticia falsa de parte de gente que le gustaba manipular a los nicaragüenses y que querían generar algún alguna zozobra inestabilidad de nuevo los ticos ofrecieron cuando vieron los ticos que era real que efectivamente lo que se estaba diciendo después de tres cuatro días sin que nadie hiciese nada entonces ofrecieron ayuda esa esa ayuda fue rechazada por la dictadura y eso indignó indignó a una gran cantidad de jóvenes que al ver que se quemaba la reserva cinco mil quinientas cincuenta y un hectáreas estaban siendo consumidas o fueron consumidas al final por el fuego allí en la reserva indio maíz eso era era falso era mentira los jóvenes cuando se dieron cuenta de que la dictadura no hacía nada por sofocar el juego el fuego perdón y rechazaba la ayuda de los ticos que son expertos en este tema de sofocar incendios entonces los jóvenes se indignaron y entonces se dio este primer plantón un 10 de abril un día como ayer no lo puse ayer porque tenemos demasiadas noticias ayer pero un día como ayer frente a la uca los universitarios comenzaron a manifestarse de esta manera en la cara de la gente señor, señora, no sea indiferente se quemen yo maíz en la cara de la gente el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido oiganme bien para que aquellos que se tiran el cuento del golpe de estado y se la fuman pero completa les recuerdo esto para que cinco años después veamos y recordemos cómo fue el origen de todo esto y a dónde estamos o sea todo eso tiene que ver con dónde estamos y lo que ha pasado en todo este tiempo los jóvenes despertaron de su letargo había una crítica severa y ahí estaba yo entre los que lo criticaban porque parecían estar más interesados en Messi, en Cristiano Ronaldo, en el Barça y en el Real Madrid que la realidad nicaragüense que exigía una atención especial de esa gran cantidad de población que es la juventud nicaragüense sobre problemas reales problemas que necesitaban respuesta y los jóvenes estaban distantes de ellos cuando pasó lo de Indio Maíz yo honestamente me sorprendí póngame de nuevo el plantón porque ese grito de señor, señora no sé, indiferente se quema Indio Maíz en la cara de la gente parecía algo que no podía ocurrir en aquel momento las marchas, las protestas estaban prácticamente proscritas de Nicaragua porque quienes se atrevían a hacerlo ustedes se acuerdan de la parte política que llegaban aquellos miércoles de protestas en frente al Consejo Supremo Electoral que parecía que sucedía cuando llegaban estos estas personas los garroteaban aparecían pistoleros la policía de la dictadura siempre estaba rodeando como 500 antimotines del Consejo Supremo Electoral y los jóvenes no participaban de esto pero veían lo que ocurría y decían bueno estos son políticos que quieren generar algún tipo de problema nosotros no somos políticos pero cuando se metieron con el medio ambiente cuando vieron la indiferencia de la dictadura que dejaba arder la reserva biológica de Indio Maíz entonces ahí algo ocurrió los jóvenes dijeron no puede ser no sea indiferente se quemen yo maíz en la cara de la gente el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido en la cara de la gente señor imágenes que dicen el origen de todo el origen de todo la dictadura estaba inquieta porque de pronto un grupo de muchachos universitarios había decidido salir frente a la universidad centroamericana y decirles claramente que eran unos irresponsables que eran unos indolentes y que ese fuego tenía que apagarse tenía que apagarse la dictadura hasta entonces comenzó a tratar de responder mandando helicópteros mandando cuerpos conjuntos del SINAPRED y ta 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 pero ya habían pasado ocho días ocho días desde que la reserva se había dicho se está quemando y aparte de mandar y decir bueno pues ya está el SINAPRED ahí ya está el ejército ahí y vamos a tratar de responder no es tan grave como están diciéndolo tampoco no caigan en el alarmismo si era grave 5500 hectáreas se quemaron al final del pulmón de la reserva Indio Maíz y aparte de seguir mintiendo con sus embustes hace cínica mandó entonces a hacer contramarchas a hacer festivales y a decir bueno pues aquí están los otros jóvenes los jóvenes que aman a la patria y que respaldan a la dictadura estos jóvenes están clarísimos de lo que está pasando estos jóvenes están clarísimos de que hay que salvar el medio ambiente estos jóvenes están clarísimos de que ahí no hay una no hay una no hay una quema grande sino que es un asunto que está controlado todos sabían lo que estaba pasando esos jóvenes la mejor muestra de que sabían lo que estaba pasando esos jóvenes es lo que pasó con esta muchacha entrevistada por Canal 12 que todos deben de reconocerla y recordarse de ella acá está muchacha que aman al final andamos andamos apoyando sobre la tabla del maíz lo que está sucediendo sobre el incendio solamente ¿qué están festejando el día de hoy? ¿qué están festejando? eso pasó ahí en el semáforo del del Hilton Princes ahí en la plaza del fraude está el monumento de Alexis Arguello ustedes se acuerdan que están celebrando la tala del maíz le dice y el cenutrio pandillero que llega a traerla se da cuenta de que ese micrófono y esa cámara son peligrosos y no había manera de de permitirles que hubiesen entrevistas de medios independientes porque era peligroso caer o mostrar mejor dicho lo ignorantes que eran lo ignorantes que eran mañana mañana se cumple el quinto aniversario de la represión de la primera marcha en Managua masiva marcha de jóvenes y mañana estaremos hablando sobre esto pero quería iniciar el programa recordándoles esta situación porque para la dictadura y su mentira y embuste y trampa llamado golpe de estado todo esto lo que les estoy mencionando simplemente lo vota los jóvenes reaccionaron indignados porque la dictadura dejaba que la reserva se quemara rechazaba la ayuda internacional de Costa Rica particularmente y montaba también festivales y plantones y marchas para decir que habían jóvenes que estaban clarísimos de lo que estaba pasando de la tala del maíz y y que entonces habría que decirle a los otros revoltosos que estaban frente a la buca que estaban exagerando las cosas que por favor no generaran tales tal zozobra verdad porque no era necesario déjenme por favor este banner ahí doña Díquel se acuerdan que hace un par de semanas o tres creo yo entrevisté al doctor Hugo Hacha y ahí él nos invitó a que a través de la de la fundación por los derechos humanos de Cuba que él preside o que él dirige se podía brindar apoyo humanitario para el grupo de los 222 nicaragüenses que llegaron en el avión el 9 de febrero hace un par de meses entonces aquí tienen los datos para quienes quieran apoyar el doctor Hacha es para pues para y esto no es necesario que lo diga pero lo digo para evitar cualquier tipo de suspicacia el doctor Hacha es una de las personalidades más reconocidas que hay acá en Miami uno de los generadores de opinión que es más buscado en los medios de mayor audiencia acá para ser entrevistado y por tanto su reputación y la reputación de la fundación por derechos humanos de Cuba es de la de las más respetadas y creíbles usted quiere apoyar ha buscado usted cómo apoyar a los 222 o a gente que tiene que ver con los 222 no a todos pero a lo mejor algunos pues entonces aquí tienen los datos ¿verdad? tiene la cuenta ¿verdad? la que usted puede depositar con la referencia apoyo humanitario al grupo de los 222 y especificar proyecto Nicaragua quiere hacerlo tiene la voluntad hágalo entonces y aquí tienen los datos de la cuenta la que usted puede enviar su apoyo para los nicaragüenses que llegaron en el avión hace dos meses recuerde que Sweetwater Dental Clinic está esperando que su sonrisa usted la ponga en las mejores manos y de esta manera sonría siempre plena y orgullosamente 105 00 West Flagler es la dirección 305 223 777 66 el teléfono ahí hace su cita y el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo de primera categoría profesionales probados le van a ayudar a resolver cualquier problema que tenga usted en su dentadura llame haga su cita y seguramente usted va a estar sonriendo sin ningún problema después de salir de Sweetwater Dental Clinic impresionante los datos sobre la deuda externa que hoy más temprano el diario de la prensa presentó y me parece que es importante mañana vamos a presentar todo lo que tenga que ver con el aniversario del quinto el quinto aniversario de la primera marcha perdón que fue reprimida por la dictadura allá en el año 2018 relacionada con la quema de la reserva indio maíz les decía que la deuda la deuda externa de Nicaragua suma 14 mil 903 millones de dólares oiga bien la deuda externa la pública y la privada suma hoy día 14 mil 903 millones a eso nos ha llevado Daniel Ortega de endeudamiento hasta hoy de ese monto 8 mil 122 millones los debe el sector público es decir el estado y 6 mil 780 millones de dólares los debe el sector privado y aunque los organismos financieros internacionales siguen entregando recursos al régimen lo cierto es que después del después del 2021 en el cual entregaron una cantidad récord de fondos el 2022 estuvo marcado por una reducción drástica del saldo vean ustedes que interesante es el BESIE el banco que se consolidó como el principal financiador de la dictadura pero otros multilaterales le proporcionaron el 26% del total de los recursos que recibió después dice que los desembolsos de préstamos recibidos en el año 2022 por el sector público fueron 660 millones de dólares recursos dirigidos en su totalidad al gobierno central de ese total de desembolsos el 95% provino de fuentes multilaterales añade que el 69.3% de los 660 millones los desembolsó escuchen bien el 69 casi el 70% de los 660 millones que recibió en el 2022 la dictadura el 60 el 70% fue el BESIE el 11% el BID el 8.6% el Banco Mundial y el 5.6% otras fuentes multilaterales y el restante 4.6% provino de fuentes bilaterales le ha afectado a la dictadura a ver el año 2021 fue el que el que estuvo fue una una fiesta ¿por qué? porque ahí el Fondo Monetario ahí el Banco Interamericano ahí le soltaron plata para COVID cosas que no atendieron correctamente las muertes fueron más de las que dicen lógicamente y porque los huracanes ETA e IOTA habían arrasado con parte de la costa caribe nicaragüense entonces en el 2022 la reducción fue dramática sí señor escuchen bien los 660 millones de dólares desembolsados en 2022 representan un monto menor a mil a los 1.162 millones recibidos en 2021 el Banco Central de la dictadura informa que esa reducción del 43% se debió a que en 2021 recibieron más desembolsos por las atenciones de emergencias frente a los huracanes y la pandemia algo que ya en el 2022 no lo recibieron el Banco Mundial entregó el año pasado al sector público 56,5 millones de dólares menos de los 128 millones de dólares reportados en el 2021 solamente 56 millones el año pasado en el 2021 128 reducción de más de la mitad este monto del año pasado retorna incluso a los niveles más bajos que ya se venían observando después del 2018 cuando el régimen se vio presionado por la por el impacto de las regulaciones de las sanciones de Estados Unidos el BID el año pasado entregó 78.6 millones de dólares muy pero muy por debajo de los 195 millones de dólares que les otorgó en el 2021 es decir 2021 195 el año pasado 78.6 va para abajo también la caída es drástica si se compara con los 289 millones de dólares que recibió la dictadura de parte del BID en el año 2017 antes que las leyes de Estados Unidos y especialmente la NICAD entrara en vigor en el caso escuchen bien del Fondo Monetario Internacional este no entregó el año pasado ni un centavo el año pasado ni un centavo a la dictadura mientras que el año anterior le soltó 353 millones de dólares por el tema de la pandemia por el tema de los huracanes ¿no? este último préstamo fue otorgado como les digo para apoyo a la crisis sanitaria en la economía nacional el BESIE se mantuvo fiel Dante Mossi y su bacanal de recursos con los salarios y demás que nos dijo el doctor Otón Solís hace una semana se mantuvo ahí soltando billete tras billete incluso más billete escuchen bien el año pasado entregó 457 coma 4 millones de dólares más que en el 2021 fue al revés el BESIE en el 2021 todos los multilaterales el Banco Mundial el BID el Fondo Monetario se volcaron por el tema de la pandemia y por el tema de los huracanes el BESIE en el 2021 soltó plata por 413 millones de dólares eso fue en el 2021 en el 2022 cuando no pasaba nada doña Díquel no había ya la emergencia sanitaria ni habían pasado los huracanes ah ¿sabe cuánto le soltó el BESIE 457 millones si señor los montos de los últimos años inclusive superan los niveles de antes de la represión es decir el BESIE está soltando más plata ahora que antes del 2018 en el 2017 el BESIE le dio a la dictadura solo 140 millones de dólares en préstamos imagínense ahora por donde andamos 457 millones y todo esto a estas alturas amigos y amigas significa una deuda para el país una deuda total de 14.910 3 millones de dólares si señor ha habido una merma entre el 2021 y el 2022 en relación a los préstamos pero la deuda sigue creciendo tanto la pública como la privada y es aquí donde viene la pregunta que todos debemos hacernos ¿qué va a pasar en el futuro cuando las cosas cambien cuando un gobierno democrático asuma el control del país y el BESIE venga a decirnos mire aquí nos deben tanta plata vamos a pagarla o vamos a decirle ustedes vayan a buscar quien les pague eso vayan a buscar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo vayan a buscar a Laureano a Payo a Camila a Juan Coca a todos para que les paguen ellos porque es una deuda que el pueblo de Nicaragua no asumió porque la dictadura se impuso por la fuerza por el fraude por los zainetes electorales y nadie de los nicaragüenses que estamos en contra de esa dictadura y menos este gobierno democrático va a asumir el pago de esa deuda es lo que debería de corresponder por lo menos es lo que yo pienso vamos a ver qué pasa imagínense ustedes 14.903 millones de dólares es lo que debemos ahora como nación endeudados por la dictadura pero legítimamente esos préstamos no pueden ser reconocidos ni deben ser reconocidos saludos y deben de ser reconocidos ¿por qué? porque esa dictadura nadie más que los mismos guarangos que forman parte de ella la reconocen como legítima y por tanto en el futuro un gobierno democrático bien tiene todo el argumento para decir esos préstamos no los pagamos ustedes le dieron Dante Mossi que era socio de la dictadura financiador soltó la plata y nosotros nos respondemos por esa plata vaya a preguntarle a su expresidente ejecutivo y vaya a preguntarle a los dictadores Ortega y Burillo y a su descendencia donde está esa plata y que la devuelvan sí señor sí señor recuerde que Just Roots Color Bar es su mejor opción para ver que su cabello luzca siempre esplendoroso 281-888-5184 un retoque y un refrescamiento en el color de su cabello hace que se vea siempre bien allá en la 6809 Chimmy Rock esa es la dirección de Just Roots Color Bar no pierde el tiempo vaya haga su cita vaya y me va a contar un cuento después cuando salga de Just Roots Color Bar va a decir Luis bandidazo la mejor decisión que tomé fue venir acá a este salón en la ciudad de Bel Air en Texas hay una hay una nota en el diario el espectador de Colombia sí señor ¿saben cómo se titula la nota? perseguidos por su fe el calvario de cerca de 360 millones de cristianos y aquí aparece lógicamente Nicaragua sí señor según la ONG Puertas Abiertas en su informe Lista Mundial de Persecución 2023 más de 360 millones de cristianos sufren niveles altos de acoso esta cifra es la más alta la más numerosa desde que comenzó la investigación anual hace 30 años 360 millones de cristianos a nivel mundial la cifra más alta desde que se investiga de parte de este ONG Puertas Abiertas la persecución religiosa el documento expone los países donde los cristianos enfrentan la persecución más intensa y además proporciona una visión de las tendencias y dinámicas de esta realidad actualmente la persecución está presente en al menos 76 países y en los 150 primeros países de la lista se encuentran al menos 312 millones de creyentes que se enfrentan a niveles muy altos o extremos de persecución la violencia contra los cristianos en el África subsahariana grupo de países al sur del desierto del Sahara continúa en aumento países enteros corren el riesgo de hundirse en la violencia extremista con el movimiento yihadista que pretende extender la charía es decir la ley islámica o el canon de la ley islámica por todo el continente lo cual tendría graves consecuencias para los cristianos que se ven obligados a huir de sus hogares el modelo de opresión chino se extiende por los estados autoritarios países tan diversos como Sri Lanka Myanmar y Malasia han emprendido este mismo camino autoritario uniéndose a naciones de Asia Central como Azerbaiyán Kazajistán Kirguistán Tayikistán Turmenistán Urbequistán y Rusia en América Latina escuchen bien esto en América Latina el crimen organizado que se mantiene al alza el desmoronamiento de las instituciones gubernamentales y el estado de derecho en declive propicia el aumento de la persecución religiosa en estados comunistas especialmente Nicaragua en todo el mundo la iglesia está cada vez más desplazada o refugiada lo que aumenta su vulnerabilidad dice la nota del espectador a medida que las poblaciones huyen de la violencia extremista se producen grandes crisis de refugiados o desplazados muchos cristianos que huyen de la persecución se encuentran entre los millones de desplazados del mundo es decir nosotros estamos como nación otra vez no los que no los ciudadanos que detestamos esta dictadura sino como nación estamos vistos como un un grupo de cavernícolas que persiguen a los cristianos a los religiosos y particularmente los católicos por profesar esa religión los nicaragüenses estamos entre los 360 millones de habitantes del mundo que sufren persecución por parte del estado y a la par de estos modelos totalitarios de países que les acabo de mencionar donde los derechos humanos no tienen cabida o no importan a ver Nicaragua está a la orilla de Rusia eso para los dictadores no importa ese es el nuevo modelo ese es el cambio de régimen mundial que están queriendo instaurar agarrados de la mano de China agarrados de la mano de Irán agarrados de la mano de Rusia de Bielorrusia y de naciones donde la religión y los derechos humanos y las libertades no se respetan impresionante como lo que pasa en nuestro país se va viendo en el mundo como atropellos que solamente pasan en en el primitivismo verdad Ortega reacciona de manera primitiva como les digo con un garrote en la mano y con un taparragos siguiendo a todo aquel que a él y a hace cínica les parece hay que garrotear punto y en el mundo nos ven como salvaje nos ven digo a Nicaragua porque aquí dice no dice Daniel Ortega dice Nicaragua eso es lo más lamentable eso es lo más duro somos parte de los 360 millones de habitantes de la tierra que no pueden profesar su fe tranquilamente impresionante impresionante dele me gusta café con vos recuerde el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales estaba viendo más temprano que allá en Venezuela el caso de Tarek Alaizami el ex ministro de petróleo de la dictadura de Maduro da risa porque es todo un circo montado esto es todo un circo de la dictadura venezolana que pretende vender la idea de que luchan contra la corrupción incluso sacaron los que están ya detenidos los sacaron unos trajes anaranjados como acá en Estados Unidos están en las prisiones una cosa sumamente extraña los mismos venezolanos dicen y este traje anaranjado este overol anaranjado donde lo sacaron donde lo sacaron y de que se trata es como cuando sacan a los a los secuestrados políticos con sus trajes azul en Nicaragua en Venezuela los que están metidos en el caso de corrupción que involucra a Tarek Alaizami los sacaron en un overol anaranjado todo raro y no dan mayor información el fiscal general William Sapp informó que hasta la fecha han ejecutado 55 detenciones y faltan 12 personas por aprender es decir por detener además se han realizado 142 allanamientos en el territorio nacional de Venezuela veamos como la voz de América informa de este tema en el cual los opositores y la sociedad civil dicen esperate aquí falta más información porque solamente en la cúpula de la dictadura venezolana saben realmente lo que está ocurriendo diversos actores de la sociedad civil piden a las autoridades venezolanas a dar más detalles sobre los acusados una de ellas es la directora de la ONG transparencia venezuela cómo es posible que el sistema de justicia haya permitido esta barbaridad o la contraloría general de la república de acuerdo con el último reporte oficial el número de funcionarios arrestados por su presunta implicación con una trama de corrupción por al menos 3 mil millones de dólares asciende a 51 mientras que buscan a otros 16 sospechosos como bien sabe el pueblo de Venezuela la comunidad nacional internacional hemos estado dando una dura y histórica batalla para enfrentar la corrupción el abogado Eduardo Torres sostiene que la corrupción afecta al país no solo económicamente y sin justicia no puede haber libertad no puede haber democracia no puede haber nación que en Venezuela no hay un sistema de justicia genuino con jueces y fiscales autónomos imparciales independientes el dirigente de un sector de la oposición Antonio Acarri pide revelar los montos reales del desfalco entonces aquí tiene que haber la creación ya de un fondo donde bien que se incaute bien que se liquide y bien que vaya directo a ese fondo para devolverle la calidad de vida a docentes a los maestros a los obreros educacionales al sector salud y a las pensiones y jubilaciones el fiscal general del país destacó que en cualquier momento pueden producirse nuevos arrestos Álvaro Algarra Voceamérica Caracas es lógico la cúpula chavista o madurista trata de manejar la información de estas investigaciones que tienen que ver con su misma podredumbre porque si escapa mucha información entonces los venezolanos y el mundo se dan cuenta del nivel de corrupción son 3 mil millones de dólares lo que están se supone están investigando qué pasó con ellos les cuento algo los venezolanos así calladito a Ortega le dieron 4 mil millones de dólares y más en Nicaragua y no ha rendido cuenta y eran de los venezolanos si o sea si se trata de una investigación sobre corrupción a Ortega Hugo Chávez y Nicolás Maduro les dieron más de 4 mil millones solamente para mencionar la relación que hay entre la corrupción la falta de rendición de cuentas el abuso verdad la merienda alegre que se han dado con los recursos venezolanos que eran supuestamente para el pueblo de Nicaragua y con los que se ha quedado Ortega y su camarilla por ejemplo y ayer aparece este criminal porque es un criminal Diosdado Cabello el segundo al mando de la dictadura chavista cínicamente como saben hacerlo ellos hablando de que es mejor combatir la corrupción a tiempo por eso están haciendo lo que lo que todos estamos viendo con Tarek Al-Aizami y los 55 detenidos y los demás porque si se deja correr se convierte en un mal generalizado y eso ellos no lo van a permitir cuanto cinismo efectivamente ahora nosotros estamos en un proceso de transición que nos vamos encontrando con muchas cosas y vamos corrigiendo sobre la marcha estas cosas es mejor atenderlas a tiempo que dejar que se convierta en un mal generalizado y creo que lo estamos atendiendo a tiempo gracias y aquí está la bomba que les apareció hoy hoy sí señor porque si quieren combatir la corrupción tienen que irse atrás como les digo allá donde Chávez donde el dictador venezolano porque hay una investigación publicada hoy en Alberto News y que ha sido retomada por medios internacionales que devela que Chávez fue uno de los primeros en beneficiarse de toda esa corrupción en PDVSA escuche bien esto escuche bien esto el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez utilizó una cuenta cifrada en un banco offshore en Madeira y una empresa en Panamá para recibir miles de millones de dólares pertenecientes a petróleo de Venezuela reportó el diario venezolano El Nacional citando documentos internos del estatal petrolera la operación fue ejecutada por el ex Sahar del petróleo Rafael Ramírez y la cuenta era controlada por Asdrúbal Chávez primo fallecido del tirano venezolano reseñó la investigación elaborada en base a la examinación de los documentos obtenidos la investigación determina que al menos 2.500 millones de dólares fueron a parar a la cuenta establecida para beneficio de Chávez quien había lanzado su revolución socialista pregonando que ser rico es malo que le parece de esta manera el comandante Chávez que exorcizaba la riqueza como la de un hombre malo devino en uno de los hombres más ricos del mundo del mundo resalta la investigación Rafael Ramírez fue el pontífice que el comandante escogió para ese sacrosanto ritual de facilitar que Chávez fuera un hombre malo pero inmensamente rico el trabajo de investigación no establece el actual paradero de la fortuna pero develó que su origen proviene de la decisión de exigirles en 2007 a las empresas petroleras transnacionales que aún aspiraban seguir operando en Venezuela que desembolsaran cientos de millones de dólares para adquirir bonos de la república en su momento Ramírez anunció que Venezuela recibiría además 5.730 millones de dólares a través del programa de bonos el cual era el principal requisito para que éstas pudieran asociarse con petróleo de Venezuela en nuevos proyectos de exploración y explotación no adjudicaremos ningún bloque petrolero sin que antes cancelen el bono a favor de la república los fondos deberían ser entregados al tesoro nacional ya que de entregarlo a PDVSA o a otra entidad habrían incurrido en un flagrante en una flagrante violación de la ley y al principio constitucional de la unidad del tesoro la compañía petrolera es un ente autónomo y separado del estado venezolano y no representa a la república resaltó el diario venezolano pero Ramírez optó por una forma de pago que era única en la historia de las finanzas públicas al exigir que los montos fueran depositados en una cuenta cifrada en el banco offshore entre las transnacionales contactadas por Ramírez estuvieron Chevron Texaco de Estados Unidos Rovnev de Rusia State Oil de Noruega Total de Francia BP del Reino Unido ENI de Italia Sinopec de China e INEPARIA dijo el diario de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de pago de bonos suscrito en la fecha 12 de mayo del 2010 esta segunda porción debe ser pagada dentro de 15 días calendarios siguientes a la fecha de inicio de la fase 2 del proyecto el depósito de los fondos correspondientes al pago del bono de la república se debe realizar a la cuenta número y ahí está la cuenta famosa 3628 3647 beneficiario da un montón de números verdad SWIFT da el número de SWIFT Banco Espérito Santo Madeira Branch establece uno de los documentos la cuenta cifrada no obstante a nombre de la república de Venezuela no obstante no estaba a nombre de la república de Venezuela sino a nombre de una empresa panameña de nombre Comerchamp en la que aparece como director Asdrubal Chávez el primo de Hugo Chávez Fría entonces cuando uno mira que la corrupción y que siguen a Tarega Laisami y que aparece este ventrudo criminal de Dios dado cabello hablando de la lucha contra la corrupción por el amor de Dios Dios poderoso por favor vámonos a esto esta es la madre del cordero aquí está la raíz una cuenta offshore en Panamá una cuenta a nombre de la empresa panameña Comerchamp cuyo director es Asdrubal Chávez entonces no vengas a hablar de cuentos ni meter la la cuina como decimos popularmente los nicaragüenses sobre esta supuesta lucha contra la corrupción cuando lo que están haciendo es una mampara están agarrando a Tarek alaisami que parece que se les quiso ir arriba con algo él y varios cómplices y están tratando de venderle al mundo la idea de que luchan contra la corrupción olvídate de cuentos comencemos con esto que ha publicado hoy con documentos con documentos el periodismo de investigación de Venezuela que es también de reconocerlo como de los mejores que hay porque le ha sacado a Chávez a Maduro y a su camarilla todo lo que ha podido en relación todo lo que ha podido falta cantidad de negocios y por eso es que vienen lloriqueando y pegando gritos suelten a Alepsap el diplomático Alepsap están violando sus derechos humanos del diplomático Alepsap no señores se trata de un delincuente que le ha servido a Maduro y a la dictadura chavista para lavar dinero punto y final dice doña Díquel que quiere agregar algo dígame doña Díquel pues no sé si ha dicho algo algo extraordinario Alepsap el tema es que si quieren los venezolanos de la dictadura decir que están luchando contra la corrupción aquí está un filete es un filete esto es un filete un filete de primera bocados de cardenales bocados de cardenales aquí está una cuenta a nombre de el primo de Hugo Chávez en Panamá Comercham y ahí llegaban cantidad de plata de los venezolanos tenían que entrar a una cuenta del tesoro venezolano ah no crearon una cuenta para que las empresas que querían transar con Venezuela que lógicamente las empresas exportadoras compradoras de petróleo quieren transar con una con uno de los países donde hay más petróleo en el mundo que Venezuela pero para llegar a ese punto tienes que soltar el billete en esta cuenta que te estoy dando yo pero eso no es la y esa cuenta es del tesoro de Venezuela no que te importa eso vos ponedla ahí si quieres transar con nosotros si no tranquilo ahí están los otros que están esperando entonces si Maduro si Cabello y toda esa pandilla de ampones ladrones corruptos de Venezuela quieren de verdad luchar contra la corrupción aquí tienen servido un filete un filete ah pero es que es de su es de su amo inmortal la familia de Hugo Chávez es de las que más recursos tiene en el mundo escúchenme bien ha querido Maduro investigarlas no ni las va a investigar es como que Ortega quiere investigar a Laureano quiere investigar a Payo a Juan Coca no lo va a investigar si son sus vástagos que se lucran del estado nicaragüense de nuestros recursos y nuestros impuestos para hacer charanga es absurdo entonces a mi me da risa cuando vienen a decir que en Venezuela están luchando contra la corrupción les acabo de leer esta joya que demuestra claramente como se ha manejado la plata allá y que tal la lucha contra la corrupción no es otra cosa que no me ampara vamos a hacer la pausa comercial amigos pero antes de la pausa la familia multiservice está esperando que usted haga sus taxes con ellos está cerrando la temporada de taxes y ustedes no se pueden quedar atrás está en cualquier parte de Estados Unidos marque el teléfono que tiene en pantalla o los teléfonos que tiene en pantalla y dígales que usted quiere hacer sus taxes con ellos porque tiene la referencia de Café con Vos y de los que han hecho los taxes en la familia multiservice de calidad de seriedad de profesionalismo de prestigio y es importante entonces que usted tenga todos esos elementos alrededor de su declaración de impuestos entonces llame a la familia multiservice una vez que llame que lo apunten por favor en la rifa de la camioneta Chevrolet Silverado que se va a realizar el 20 de abril y por cada referido que usted haga para que otro ciudadano se presente a hacer los taxes con la familia multiservice de Nueva Miami le van a entregar 50 dólares si señor así de sencillo así que están esperando por usted en la familia multiservice no pierde el tiempo y presente sus taxes tranquilamente díganlo ya déjame ahorita vamos a anunciar tres actividades relacionadas con mandame por favor ya el enlace a nuestro amigo Max tres actividades relacionadas con abril que se van a estar dando en diferentes partes aquí están la primera esta es en Panamá recuerden cinco años de resistencia activa prohibido olvidar nicaragüenses en Panamá cinta costera frente a la fuente Anayansi ciudad de Panamá 19 de abril 2023 6 de la tarde llevar una vela piden los nicaragüenses en Panamá vamos con la siguiente esta es en Costa Rica por los que dieron su vida por una Nicaragua libre no faltes unidad bajo la bandera azul y blanco conmemoremos todos juntos el quinto aniversario 19 de abril lugar plaza de la democracia San José Costa Rica domingo 16 de abril a las 10 de la mañana vamos con la siguiente doña Dickel Panamá Costa Rica esto es en Ginebra suiza hasta allá hasta el otro lado verdad ni perdón ni olvido abril sigue doliendo les invitamos a conmemorar el quinto aniversario de la rebelión de abril 15 de abril de 2023 place desnation ahí está Ginebra suiza esa es la dirección a las 15 horas para que no se pierdan los que están allá en Ginebra en Suiza de este encuentro el 15 de abril vamos a la pausa entonces pero antes la voz del profeta el profeta que han querido callar que han querido que el pueblo se olvide de él porque no lo ven en sus homilías de todos los domingos allá en Matagalpa aquí está Monseñor Orlando José Álvarez Asesínica Ortega Betusto aquí se los ponemos no lo pueden desaparecer ni lo pueden callar porque ustedes quieren ser siervos y servidores del pueblo comporta entonces en primer lugar que el buen político sabe reconoce y se comporta como deutor del pueblo el buen político sabe que siempre está y va a estar en deuda con el pueblo en ese sentido el buen político también sabe reconoce y se comporta como aquel que no tiene ningún otro mérito mérito que la confianza que un día el pueblo depositó en él pudo haber depositado en él o podría depositar en él el buen político sabe que no tiene méritos personales que sean lo suficientemente grandes grandes como para que deje ser un siervo un servidor de la gente el buen político sabe que sus méritos por mucha capacidad intelectual académica de relaciones públicas que tenga sus méritos nunca deberían de ser obstáculo para que también él se levante de la mesa se quise su tónica se ciña la toalla la cintura y se ponga lavar de los pies a los pobres nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café que no 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 Gracias.